¿Cómo haces para ir formando un equipo? O sea, ¿se comienza solo, solo, solo haciendo los videos o te vas haciendo de un equipo o primero haces el equipo de personas? Sabes que esto no se puede hacer solo, pero siempre hay que contar con un equipo fuerte que te respalde y eso, pero la verdad es que yo creo que es como súper complicado empezar con un equipo solo. Buena pregunta, buenísima ¿Cómo es la cosa? Yo le puedo dar un consejo, Javi. Dale. Mi consejo, Sergio, a veces hay grupos en el Facebook de personas que son filmmakers o videógrafos, fotógrafos de tu área y busca meterte en esos grupos de personas que tengan tus mismos intereses y cualquier proyectito que tú quieras hacer, un cortometraje o un videoportress, cualquier cosa que tú quieras hacer, tú puedes invitar a las personas porque hay muchas personas que están como tú y entonces de esa manera tú puedes ir creando personas, pero si mi consejo es busca grupo en el Facebook, gente de tu área, hay cualquier cosita, busca una modelo, que vamos a hacer un video, una modelo en tal sitio, mira, voy a estar en tal sitio, cualquier persona quien quiera venir, lo invito para que participe y de esa manera tú puedes identificando gente con tus propios intereses. Exacto, y no solamente eso, sino que aparte de todo el feeling, mira, yo del equipo he conocido a varios que están en diferentes partes del mundo y esas cosas, yo lo he conocido y nos hemos hecho, vean, amigos y la cosa y ha sido así y ha sido como dices tú, de pronto en el grupo uno se conecta y todo, lo importante es que siempre haya algo que hacer y el equipo se va formando poco a poco, eso tú te vas dando cuenta con quién te sientes más cómodo y todo eso. Sí, a veces la parte monetaria es la que asusta porque uno le está tomando tiempo a las personas, el tiempo es dinero y uno decirle, mira, esto es gratis, por eso es bueno buscar personas que tengan el mismo objetivo, ese es el punto que mucha gente sabe. Te puedes sorprender porque aparte del dinero hay mucha gente como tú y eso te puede sorprender que lo que necesita es lo mismo, conocer gente, conectarse, participar, crear un equipo de trabajo y te puede sorprender mi concepto es ese y obviamente sí, hacer conexión de otros sitios lejos está bien pero obviamente a veces tú tienes que enfocarte en donde tú estás porque es la realidad. Sí, es lo que tienes a la mano y lo que vas a hacer de inmediato como quien dice. Mira, y una cosa que dijo José, perdón, que José dijo una vez y que es muy cierto que sean muy sinceros al momento de que vayan a hacer un video o alguna cosa decirle, bueno, mira, no hay tanto dinero de principio, hablarle así a la persona, vamos a hacer esto y esto, no hay dinero pero bueno y tal, entiende, que es muy importante la sinceridad y yo sé que como dice, habrán varios que están en la misma iniciando y se van a unir también hasta ayudando y haciendo cosas. Exacto. Bueno, te voy a hablar yo, no, tú sabes que mira, si yo empecé, no tenía nada, era gratis, al principio lo hacía yo cuando podía hacerlo porque pues la verdad si era gratis no me atrevía, siempre uno tiene uno o dos amigos que quieren ver o mujeres si hay en el video o quieren aprender o están aburridos no están haciendo nada y quieren ir si tú estás cobrando 300 dólares le das 100, así empezamos. Después cuando empiezas, tú empiezas con uno que tú ves que trabaja o que quiere trabajar y siempre hay alguien que quiere la verdad, siempre hay alguien que está dispuesto, siempre tú tienes un amigo que tú dices, coño, con él te puedo contar y aunque sea que vaya una primera vez por medio día te ayuda. si tú estás haciendo las cosas gratis no deberías de llevar mucho equipo o no necesitas otra persona o algo, ¿me entiendes? Al menos que sea alguien que esté bien pana tuyo y quiera ver por curioso o normal, eso siempre va a estar, siempre va a haber uno. Después cuando tú empiezas a cobrar, ya tú vas empezando a coger personal. Yo hubo un tiempo que por ganarme más plata, más dinero, si cobraba 3 mil dólares, cogía varios amigos míos que eran unos locos por 100 dólares y me atrasaban más pero no quería pagar más porque estaba tacaño y bla, bla, bla. Hasta que aprendí a que de esos 5 amigos que valían a 100 dólares cada uno, escogía un empleado de 350 que era profesional y era como tener a Michael Jordan y a Lebron J en el mismo equipo y salir de toda esta banca las cambié por este monstruo, ¿me entiendes? Así tú vas aprendiendo y yo lo digo en el personal, en la parte del curso completo. De esto yo lo hablo, no así quizás como estoy hablando ahora pero más o menos se habla completo y la verdad tú vas creciendo ya cuando tú vas teniendo más dinero ni vas a preocuparte de esto, o sea, cuando tú vas cobrando con más, no digo más dinero porque eso es boya, lo que digo, cuando tú vas cobrando más no sé qué nivel, si está empezando pues está empezando, pero ya cuando tú estés la talla 5 mil dólares, 10 mil, ya tú vas a saber, esta pregunta no la vas a tener porque te vas a dar cuenta que necesita obligar a una persona de luces seria, un eléctrico serio, la locación, vas aprendiendo, ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden?